Cientos de personas acudieron al Museo de las Ciencias Universum para presenciar el eclipse parcial de sol que comenzó al mediodía. En la explanada se colocaron 10 telescopios con filtros adecuados y uno con retroproyección para que los asistentes pudieran observar el eclipse sin ocasionarles daño. De acuerdo con la curadora educativa, en el eclipse disminuyó un poco la luz del sol como cuando se oculta en una nube. Este 21 de agosto, la luna pasó entre el sol y la tierra provocando un eclipse solar, un espectáculo natural que se pudo disfrutar de manera total en Estados Unidos y parcial en México. Los mexicanos tendrán que esperar hasta el 8 de abril del año 2024 para apreciar un eclipse total de sol. Con información de Beatriz Cuevas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.